En un claro respaldo al Gobierno Nacional Indígena de las Comunidades de los Pastos aseguraron que no participarán en el paro agrario convocado para finales de abril o comienzos de mayo. Según el Gobernador Indígena, el resguardo de Huachucal, Carlos Caucés. Pues ya con esta información que nos da el señor Presidente y los ministros, ya con avanzar con lo que se había comprometido en el anterior paro, es decir, por ahora nosotros descartamos el paro. Si nos cumple, igual tal como hoy se acordó, prácticamente nosotros descartaríamos ya participar de un posible paro. El líder aborigen insistió que una vez revisado los acuerdos con el presidente Santos, se hicieron nuevos compromisos que permiten recuperar la confianza entre las partes. Hay nuevamente nuevos compromisos ya para la asistencia a las mesas de concertación allá en el pueblo de los Pasos. Ya hay un cronograma de reuniones que van a estar allá en nuestro pueblo, los ministros, ministros de vivienda, ministros de agricultura y otros funcionarios de otras entidades para que avancemos en la concertación y avanzar en todo ese compromiso que se hizo el año anterior y que no ha sido posible avanzar tal como se había planteado desde el inicio y como se había acordado. Sin embargo, el representante de los 11 resguardos de la comunidad de los Pastos en el sur de Nariño aseguró Ya a partir de este momento pues ya no hay nuevos compromisos directamente con el señor presidente y esperamos que esta vez realmente se dé cumplimiento.